La erupción de un volcán submarino causó una sorpresiva alerta mundial que llegó a nuestro país obligando a la evacuación del borde costero. Afortunadamente, al parecer se aprendió bien la lección de los eventos que han azotado a la nación, ya que se dispuso todo en orden y con el acatamiento total de la población en comunas como Maullín, se además habilitó un albergue para instalar las familias que fueron sacadas desde localidades como Amortajado. No hubo que lidiar con ningún grupo de porfiados, sino que la gente de a poco se fue trasladando, cumpliendo las instrucciones que le estaban dando a las instituciones. Destacar lo que hicieron las instituciones, porque ellas empezaron a funcionar de inmediato, hacer lo que tiene que hacer la Capitanía de Puerto, que es quien maneja la información en estos casos, carabineros, bomberos, destacar el trabajo realizado por los concejales. Todavía nos acompaña aquí Roberto Cayupe, que ha tenido una destacada participación en el día, en lo que se ha hecho hoy día, los concejales con sus redes de contactos, transmitiendo información, los funcionarios municipales que sin necesidad de convocarlos, de llamarlos, ya estaban realizando lo que tienen que hacer, porque aquí todos saben lo que tienen que hacer. Agradecer la cooperación del alcalde de Los Muermos, necesitábamos furgones para trasladar gente de la ribera norte hacia el sector de Coyán, y de inmediato se dispuso de dos furgones para poder trasladar, sobre todo adultos mayores, la disposición demostrada por dirigentes, dirigentes sociales, de juntas de vecinos. ¡Fírmate! ¡Vamos, tú puedes! Más al norte, en la región de Los Ríos, hubo también inmediata reacción a la alerta de tsunami, con preocupación fundamental por lo que ocurrían sectores como corral y niebla. Acá se desplegó el sistema SAE, que establece UNEMI, que ha sido bastante eficiente y eficaz, establece un radio de acción de las coberturas telefónicas y de los GPS que tienen los teléfonos, esa fue la primera alerta, y en ese sentido, tanto los medios de comunicación, como todas las autoridades, en este caso, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y especialmente UNEMI, han fortalecido, y hemos fortalecido el llamado a que las personas siempre establezcan una zona de seguridad. Que salgan del borde costero, que si estaban haciendo camping, levanten su camping, se trasladen a una zona segura, o lógicamente inician el plan de retorno hasta su lugar de origen. Aquí hay muchos turistas, mucha población flotante, que es de la región o que es de regiones aledañas, que también vimos, cierto, de acuerdo a lo que nos indicaba el general de Carabineros, que también en este plan de evacuación muchos retornaron a sus lugares de origen. En consecuencia, la zona de mayor riesgo y que cuentan con una historia de emergencias naturales demostraron la preparación y sobre todo ordenamiento para acatar el llamado al autocuidado, un alistamiento que se debe seguir profundizando ante eventuales eventos sorpresivos. Gracias. Gracias. Gracias.